Este programa es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La Comarca Lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Muy buenas tardes, noches, amigos de Cultura Total. Bienvenidos a nuestro programa de Grupo CT Multimedia. En esta ocasión transmitiendo desde La Casona, en Avenida Victoria. ¿Qué nombre decimos que era aquí? 528. 500 algo, ¿no? Bueno, un lado desde Sidiapa, que está en Gómez Palacio, prácticamente parte del centro. 528, 528 Sur. Norte. Norte, no doy una hoy. Bueno, pues ya estamos aquí disfrutando del buffet de La Casona. Y estén a mis invitadas del día de hoy. Tengo a Pamela Villarreal, que es de Xinen Quigón. Xinen Chikung. Chikung, perdón. Siempre me equivoqué, ¿verdad? La vez pasada. Xinen Chikung. Xinen Chikung, que es otra de las artes holísticas, se puede decir, que tienen una presencia muy fuerte en la Comarca Lagunera, y a las cuales tenemos el privilegio de poder invitar al programa. Hemos tenido unos programas especiales en cuanto a otras tendencias holísticas, pero siempre hemos revisado muy bien a quienes estamos invitando, y en particular, pues bueno, siempre ha sido un referente a ese respecto. Y qué bueno que estés por aquí, bienvenida. Gracias. Por otro lado, en el teatro, pues bueno, nos acompaña Cristina García, que, bueno, la conocimos en muchas obras, pero lo último fue Hedwig y la Pulgada Feroz, pero preparan una obra nueva, buena, genial, con un... No, no, no. Hay que escucharla definitivamente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marco, siempre agradeciéndote el espacio y siempre el foro, ¿no?, para todos estos eventos artísticos y culturales, que siempre nos dan un espacio en tu programa. Gracias. Siempre las puertas abiertas. Y Pamela, bueno, para empezar, quiero comentarle al público que precisamente eres una de las personas que siempre tenemos presente para invitar en este tema que resulta a veces delicado, como es la terapia holística o terapias, yo las llamo complementarias, pero tú eres una de las personas a las que sí les creo, porque, bueno, hay mucha gente que, desgraciadamente, que cae en el fantochismo o que realmente no ves en su vida lo que realmente dicen. Es como este, me diga el ángel cornejo, ¿no?, que se sube al escenario y, ¡oh, el éxito! Y todo el mundo, ¿de quién saqué? Pero lo que estás en la calle y... Todo mal. Sí, todo mal. Entonces, sin embargo, lo que hemos seguido de las personas que han estado aquí en programas especiales o en este programa de cultura total, incluyéndote, es que su vida refleja eso, refleja el positivismo, la energía, el buen rollo que trae. Sí, pues, y entonces dices, ¡ah, mira, sí! Entonces, sí funciona, sí, es cierto. Y este arte, ¿de dónde me dijiste que había venido? Es de origen chino. Chino. Tiene su origen aproximadamente hace unos 5.000 años de antigüedad. El chilen chikung no es nada... Bueno, el chilen chikung surgió en los 80s. El maestro Pang Ming lo va a conocer en los 80s. Pero es un conjunto, el maestro Pang tuvo 19 maestros diferentes. Entonces, él estuvo en 19 linajes diferentes de chikung, de chikung tradicionales de China. Se existían muchos, muchos tipos diferentes, vamos. Entonces, lo que el maestro Pang hace es que él recopila lo mejor de cada, digamos, de cada sistema de chikung, lo cual él aprendió. Y entonces, cuando él, digamos, abre su conciencia a un nivel más elevado, él decide crear el chilen chikung. Él también es médico de profesión. Entonces, cuenta la historia que él un día iba a su casa en bicicleta. Y entonces, él decide, entre comillas, abandonar la carrera de medicina para desarrollar la teoría del chilen chikung. Entonces, en China existió, por varios años, el Centro Quasien. Y el Centro Quasien era conocido como el hospital más grande del mundo que trabajaba sin medicamentos. Entonces, el chilen chikung ha ido tomando fuerza ahora acá en Occidente. Lamentablemente, el centro cerró por cuestiones políticas, pero el chilen chikung es muy, muy, muy efectivo. Entonces, obviamente, kum, lo mismo que kum kung, kum significa trabajo. No es nada mágico nada más, porque sí, uno tiene que hacer un trabajo y forjar el kum kung para tener resultados. Pero los resultados pueden ser muy impresionantes, porque hay personas que en sesiones de un día pueden tener lo que se llama remisión espontánea. De repente, pueden tener algún tipo de reacción en donde se acomoda el chi. Hacen que los meridianos del cuerpo se abran y entonces esa persona se cura. Pero hay personas que también tienen curación a través de meses o incluso años. Puede ser también algo progresivo, no necesariamente. O a lo mejor son gente también que requieren de esta continuidad. ¿Sí? Porque también los hay de que hay gente que necesita mantenerse en ello, saber que se está en ello para mantenerse estable, tranquila y productiva. Esa parte, no todos somos iguales, ¿no? Supongo que también los hay de... Claro, claro. Dependiendo de cada quien, cada alumno, cada persona, cada proceso es diferente, vamos. Como en todas las cosas, ¿no? Y obviamente con la práctica del chi y un chi kung, pues también. Entonces, eh... Pues es que al final de cuentas el chi y un chi kung se viene a transformar en una forma de vida. Y me atrevo a decir que en una forma de calidad de vida. Porque al final de cuentas lo que estás buscando es sacar eso que tienes en el interior por medio de esta forma. Que bueno, por ejemplo, en el caso de este fundador, vino a reemplazar la medicina tradicional por esta medicina que muchos llaman alternativas, pero vuelvo a repetir, yo prefiero llamar complementarias, que llega a suceder, ¿no? En algunas ocasiones la medicina tradicional se ve complementada por esta, o bien la otra medicina se ve complementada por la tradicional o volcada de un lado o del otro. Lo importante es lo que te resulte al final de cuentas, ¿no? Y que te entregues a ello, porque entonces es gran parte del resultado, pues es ese, ¿no? Que tú estés en ello. Cristina, hablando de resultados, ¿en qué momento decidieron guardar en el baúl un poquito a Hedwig, a Jigsaw, a La Pulgada Feroz? Porque es que fue una verdadera aventura. Ha sido todavía una aventura increíble, Hedwig y La Pulgada Feroz. Es algo que no se guarda, es algo que siempre está. Entonces no es como que lo hayamos dejado de lado, sino que desde siempre, ¿eh? Desde que empezamos a trabajar con Hedwig, hemos estado trabajando con otros proyectos complementarios. Sí, claro, pero hemos estado con... Al principio empezamos Hedwig con Hesuciste Superestrella, después Hedwig con Herstron, después Hedwig con Peter Pan, Hedwig con los últimos cinco años. Entonces llega un punto en que, cuando decidimos hacer Sweeney Todd, que es la obra que estamos por estrenar, caemos en cuenta que es una obra muy compleja, muy oscura, muy absorbente en muchísimos sentidos. Sweeney Todd ha implicado nueve meses de trabajo, creo que en ninguna obra habíamos estado tanto tiempo en montaje, en tallereo, en creación, en preproducción, pues. Entonces, creo que fue una decisión del colectivo. Si saben qué, Hedwig ya está muy armado. O sea, realmente Hedwig, si ahorita no se presenta Hedwig, no tenemos que juntarnos ni hacer prácticamente ya nada, ¿no? Es algo que está muy impreso en nosotros. Pero sí, Sweeney nos resultó muy absorbente en muchos sentidos. Dijimos, vamos a dedicarle todo a Hedwig. Sin embargo, no quiere decir que Hedwig esté en un baúl. Para nada. Simplemente seguimos trabajando las mismas personas que estábamos en Hedwig. Como dato random o fact curioso, todos tenemos algún tatuaje significativo o representativo de Hedwig. O sea, a ese grado. Entonces, creo que no ha sido para nada que esté de lado. Simplemente ahorita está en el stand-by para darle luz a este nuevo proyecto que estamos por estrenar. Un proyecto muy interesante desde cualquier punto que lo veas. Incluso desde quienes los conocemos y estamos un poquito por fuera, vimos a Hedwig como incluso como una extensión de cada uno de ustedes. Fue como un vestido hecho a la medida para cada uno de ustedes. A tal grado de que muchos de los muchachos de Hedwig y La Pudigada Feroz a veces decían, bueno, es que ya no hay tanta diferencia entre uno y otro, entre el alter ego y la persona. Y sin embargo... Se passiona, ¿no? Sí. Muy padre. Y en este caso, con Sweeney Tooth, ahí sí siento que hay una exigencia más para separarse un poquito de la esencia de cada uno y meterse en ese mundo oscuro que originalmente creado por Tim Burton pues para mostrar un escenario con toda esa oscuridad sí va a requerir un poco más. Y bueno, la prueba está en esos nueve meses de preparación. Claro. De hecho, el musical como tal es de Hugh Weller y Sondheim. Tim Burton es quien lo lleva a la pantalla grande, pero no es realmente el creador. Sin embargo, para que Tim Burton lo haya llevado, ya te das una idea de qué tan oscuro y siniestro está la onda, ¿no? Bueno, ahorita lo que mencionas es bien interesante. Cuando estamos en este proceso de actuación, en general, con todos los personajes, en teoría deberíamos de llegar a ese punto que mencionas que pasa en Heathrow. Porque no es actuar como que eres tal personaje. Al final, creo que el teatro te permite mucho conocimiento interno. ¿Sí? Porque no es, ay, ahora estoy haciendo tal personaje. No, es cómo reaccionaría yo en esa situación, en esas circunstancias, bajo este parámetro que es el lleno. Entonces, realmente, al final terminas no actuando, sino viviendo. Entonces, sí requiere muchísima más exigencia porque simplemente Swinito habla de asesinatos. Como tal, ninguno del elenco esperó que hemos cometido algo de asesinato. Y como tal, Heathrow hablan de conocimiento interno, que es algo que hacemos todos los días. Entonces, a lo mejor por eso, hacia la perspectiva, pareciera que es uno mismo el Heathrow y que Swinito es más trabajo. Pero es prácticamente el mismo trabajo. Es lo mismo que tenemos que hacer en todas las obras. O sea, ver realmente cómo... ¿Qué pasaría a Cristina en esa situación? ¿A qué grado se lo echavetaría o conectaría con esa locura? Entonces, está padre porque si es una realidad, tú puedes vivir muchas vidas al momento de hacer teatro. Bueno, esperemos nada más que no ocurra lo mismo que con Heathrow y los empatemos tanto a la obra porque si no van a terminar ahora sí asesinando a mucha gente en la obra de Swinito. Y vamos a un corte promocional de estación. Regresamos en un momento para platicarles ya un poquito más en forma de lo que es las especialidades que traen nuestras invitadas el día de hoy. Pero recuerdo que estamos en la casona. Dijimos que en Avenida Victoria, 528 Norte, en Gómez Palacio. A un lado de Cimas. No, Cidiapa. ¿Qué es aquí? Cidiapa, ¿verdad? Aquí en Gómez. Siempre me confundo con eso de Cimas y Cidiapa. Y no está muy perdido. No sé por qué se andan perdiendo. Pero bueno, la laguna es muy pequeña a final de cuentas, pero tenemos absolutamente todo para ustedes. Mi nombre es Franco Díaz. Esto es Cultura Total. Facebook, Twitter y un stream. Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx. ¡Regresamos!